Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo poder construir un robot, en este caso un brazo robótico de bajo coste, que es el robot MeeArm, que es el que veis aquí, cómo poder empezar para poder simular este robot en Copilesim, ¿de acuerdo? Mirad, este robot es un robot que está de acceso libre, su diseño es de acceso libre en Thingiverse y, bueno, yo personalmente lo que he hecho es, he realizado unas pequeñas modificaciones para poder ubicar la propia electrónica en el robot, de hecho, he partido del, en realidad, para poder incorporar esas piezas que habéis visto, he partido del diseño que tengo realizado en SolidWorks, con una precisión lógicamente milimétrica, en el que, bueno, pues he estado adaptando y modificando todos los aspectos que considero necesarios para poder construir mi robot. De aquí he exportado a todas y cada uno de estos componentes a unos ficheros STL y esto lo he importado, en definitiva, lo he importado aquí en Copilesim, de forma muy sencilla, mirad, lo que tenemos que hacer es ir aquí a Archivos, Mesh, Import Mesh y ya nos vamos a los ficheros STL que tendríamos que importar en nuestro proyecto, ¿vale? Sin embargo, como podréis imaginar, pues bueno, pues estos ficheros STL son mallas, al fin y al cabo, y para la simulación no es lo más idóneo tener que estar simulando determinadas mallas, especialmente para determinadas piezas como los tornillos, ¿vale? Como veis aquí, pues bueno, pues los tornillos los he simplificado a unas geometrías mucho más simples, como por ejemplo esta de aquí, que si observamos cómo están hechos, pues al final los he modelado como dos cilindros compuestos, ¿vale? De forma similar, pues podemos ver este tornillo rosca chapa, si observamos también de nuevo compuesto por dos cilindros compuestos, ¿vale? O por ejemplo aquí la batería, pues he simplificado bastante las mallas, de forma que, bueno, pues al final lo he realizado con geometrías puras, ¿vale? Este es un proceso bastante tedioso, igual que este de aquí, por ejemplo el Power Bank, lo he modelado con varias geometrías puras sencillas, ¿vale? Bien, o la placa de Arduino que tengo aquí, ¿vale? Bien, todo esto es un proceso bastante tedioso y que se hace de forma que tenemos que simplemente, pues editar o entrar en el modo en el que editamos la forma, seleccionamos todos aquellos triángulos que creemos convenientes que deberíamos importar, pues por ejemplo os voy a hacer un ejemplo aquí, Import Mesh, como os decía, por ejemplo, alguna tuerca, ¿vale? Aquí a la hora de importar la escala es esta de aquí, de un milímetro, Importo, vamos a visualizar la tuerca, ahí la tenemos, ¿vale? Entonces, como podéis observar, la geometría de la tuerca es algo más complejo, ¿vale? Esto lo vais a poder apreciar mejor si entramos en el modo de la geometría o de la forma, ¿vale? En el que vemos todos los triángulos en los que está compuesto este fichero STL, ¿vale? Es una geometría compleja y esto no es conveniente a la hora de poder trabajar con el simulador porque suele ser bastante pesado. Entonces, pues por ejemplo, en este caso, como se trata de una tuerca, pues simplemente lo seleccionamos todo con el Shift mantenido, seleccionamos todo y extraemos un cilindro, por ejemplo, y automáticamente, pues convertimos esta tuerca en un cilindro, que es este de aquí y esta es la tuerca original que ya podremos borrarla, ¿de acuerdo? Bien, esto se puede hacer con muchas otras geometrías, como os comentaba. Por ejemplo, podemos hacerlo con los tornillos. Y de nuevo, ahí tenemos el tornillo y como veis es una geometría bastante compleja, que para nuestro simulador y en función del nivel de detalle que queramos, pues lógicamente, pues tampoco necesitamos que sea así. Y entonces lo que tendríamos que hacer sería... Lo que tendríamos que hacer sería seleccionar por un lado, con cuidado, aquí más o menos, todos los triángulos. A ver, si quieres... Ahí. No. Ahora sí. Extraemos cilindro. Ahora borramos los que tenemos seleccionados. Ahora esos de ahí desaparecen. Y ahora si lo hemos hecho razonablemente bien, pues seleccionamos el resto. Y extraemos otro cilindro. Vale. Y ahora ya, una vez finalizado el proceso, tenemos aquí nuestra tuerca que está en realidad compuesta por dos geometrías puras. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es unirlas, agruparlas, con el botón derecho, nos vamos a la opción de Edit Group Merging y las agrupamos. Ya tendríamos nuestra tuerca. Y ya finalmente, lo que tenemos que hacer es que ya que se trata de un objeto que no vamos a querer que tenga ningún tipo de propiedad dinámica, ni que responda frente a la interacción del entorno, lo habitual es que deshabilitemos esas opciones. Bien, pues esto es lo que he hecho yo, como podéis apreciar aquí, con todos los ficheros STL que tenía de mi diseño original, pues es lo que he hecho para poder simplificar este modelo y del cual os dejo como punto de partida para que podamos trabajar con este robot. Lógicamente además también he hecho un trabajo que es algo tedioso, que es ajustar el color, en este caso, de las piezas. De forma que, bueno, pues he ido colocando o seleccionando diferentes colores para cada una de las piezas. De forma que tenemos la apariencia del robot como sería de forma real para nuestro entorno de simulación. ¿De acuerdo? Fijaos bien también además que de momento, como solo hemos hecho una importación, y aquí tenemos todos y cada una de las geometrías que he ido importando y modificando, ¿vale? Pues como hemos hecho una importación todavía no hay ninguna jerarquía, ¿vale? Luego vuestro objetivo ahora mismo será, por un lado, primero crear articulaciones allá donde creéis conveniente que tengan que crearse estas articulaciones. Fijaos, el truco es el siguiente, si estas dos piezas han de girar entre sí, pues lo lógico que entre ellas exista una articulación. Por tanto, lo que tenemos que hacer, el siguiente paso es añadir una articulación del tipo de revolución, ¿vale? Porque es una articulación que gira. Y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el control, vamos a seleccionar el punto en el que queremos que nuestra articulación esté ubicada. Por lo tanto, una vez tenemos la articulación seleccionada y la posición donde queremos que vaya, nos vamos al menú en el que vamos a establecer la posición de la articulación. De la articulación y recordad que primero es seleccionando la articulación y después donde queremos que vaya. Y entonces, en ese momento, aplicamos la selección y lo mismo con la orientación. Y ya tenemos nuestra articulación ahí. Es decir, este sería el eje por el cual esas dos piezas giran. En este caso, la articulación físicamente es muy grande, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es disminuir su tamaño, vamos a disminuir el tamaño y también vamos a modificar el tamaño de su diámetro y ya tenemos nuestra articulación a un tamaño más razonable, ¿de acuerdo? El siguiente paso será darle un nombre, ¿vale? Este en concreto podemos asignarle cualquier nombre, ¿vale? Ahora os mencionaré cuáles son las más importantes, las que al final acabamos controlando, ¿vale? Pero lo único es, simplemente que os comento, es que tengáis que pasarlas a la segunda o al segundo nivel de visualización de las capas de visualización de la cámara para que desaparezca de la vista habitual, pero que aparezca, ahí la tenéis, cuando activamos las capas inferiores, ¿vale? Bien, ese va a ser vuestro primer objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer para poder conseguir y añadir todas y cada una de las articulaciones que necesita este robot? Pues bueno, vamos a tener que primero entender cómo funciona este robot. Mirad, tenemos un primer servo, que es este de aquí. En este servo, si ocultamos, vamos a ocultar alguna de estas piezas. De momento deshabilitamos esto, vamos a deshabilitar esto también. Deshabilitamos esto, vamos a deshabilitar este, sobre todo el power bank y la batería del power bank. Y aquí lo tenemos, todo esto deshabilitado, para que no nos moleste a la hora de poder explicar esto de aquí. Vale, suficiente. Entonces, fijaos, hemos deshabilitado unas cuantas piezas para poder ver exactamente qué es lo que hay aquí. Fijaos, este es el primer servo. Este es el servo que tiene una articulación vertical, con lo que tendríamos que añadir la articulación de tipo revolución y posicionarla, fijaos, vamos a mover la mano primero. Y deberíamos de posicionarla justo sobre este eje, que tenemos casualmente un tornillo. Por tanto, seleccionamos primero la articulación y después el tornillo este de aquí. La posicionamos, la orientación es correcta en este caso, y lo único es Ea, en este caso, lo único es el tamaño de la articulación. Bien, vamos a reducirlo de nuevo a esto y a esto, que tenemos ya un tamaño razonable. ¿De acuerdo? Hemos posicionado esa primera articulación y este sí que le vamos a llamar Joint 1. ¿Vale? Porque es la primera articulación de nuestro robot. La segunda articulación de nuestro robot va a ser este motor de aquí, esta de aquí. La tercera va a corresponder al motor que he ocultado, que es el Servo 3, este de aquí. Vamos a volver a mostrarlo. La tercera articulación es un eje aquí, en este motor. ¿Vale? Y luego ya tenemos el resto de articulaciones que ya no estaría importante su nombre, excepto la de la pinza, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues vuestro primer objetivo para poder construir y simular este robot va a ser añadir todas y cada una de las articulaciones que tiene este robot. Muchas gracias. La tercera articulación La tercera articulación ¡Gracias!